son tres etapas diferentes entonces aquí llamamos pipa y la pipa hasta los 10 meses de la flora los 10 meses pipa 14 meses el coco seco ok ya sé sé 10 mois entre le bébé et la pipa de cette taille la pipa también hay agua no más que la pipa más aquí hay ya plus de dos en la pipa que d'oce y a 18 meses y a 18 mois la germination vamos a buscar una más grande y está súper rico y a 14 de la rima ah 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 eso no es que se conoce el nuevo agua de producto a éder a tres las escenas de la cocle h ah ¡Guau! ¡A ver! ¡Sí! ¡Uff! ¡Y los papás fútbol! ¡Qué sorpresa! ¡Bien! ¡Esto se come ahora! Nosotros le llamamos la manzana del coco ¿Y por qué? Tiene mucha agua todavía galletas, cajetas dulces con de coco y en la zona caribe le extraen la leche para las comidas con leche de coco ¡Ah vale! Entonces con esto podemos hacer la leche y en los caribes usamos plantación de cacao ¿No es genial? ¡Gracias! ¡Qué truera! ¡Gracias! 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 es el trinitario que es más oblongo, es un híbrido entre el criolo y el forastero, así que es más oblongo, es el forastero porque es más juflu que su híbrido con el trinitario. ¡Venga! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Venga! ¿Cómo sabemos que está madura la cabosa? El color, cambio de color. Ella va cogiendo color amarillo, nosotros decimos naranja, el color naranja. Entonces, ya sabemos que está madura. Porque no podemos decir que es por el tamaño, porque hay frutas pequeñas. Sí. El color es este. Pero no está maduro del todo, entonces, ¿no? Ya así se corta. Así se corta. Con solo que tenga una raya, ya se puede cortar. No tiene cacao. No tiene cacao. Chocolate es hasta que se fermenta, se seca y se tuesta. Sí. Entonces, ya ahí cambia a color café y ya agarra el aroma al chocolate. ¿De acuerdo? Sí. Pero nosotros, para agarrarlo, lo vamos a cortar. Sí, sí. Está mala. ¿Ah, sí? Esto es monilia. Hola. Se va maleando y ya no sirve. ¿Color púrpura? Sí. Espera. Este va a ser el nuevo árbol de cacao. Este será el futuro nuevo árbol de cacao. Sí. Aquí es representativo porque no hay condiciones para hacerlo. Es solo para nos mostrar porque no son las buenas condiciones. Entonces, cuando tiene de cuatro a seis meses, vamos a introducir un nuevo árbol. A 20 centímetros del suelo, lo envolvemos en plástico y lo dejamos por dos semanas. ¿Y por dos semanas? ¿Quitamos el plástico? Sí. Al mes ya tiene dos hojitas. Ok. Después de un mes ya tenemos las dos primeras hojas. ¿Va creciendo? Sí. Lo vamos a depositar seco. No tiene leche, no tiene agua. La pregunta. La máquina lo procesa. ¿Cómo sale aquí? ¿Polvo o pasta? La pregunta al millón. ¿Qué es? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es caca. Caca. ¡Caca! ¿Se sabe? Porque le ve la espátula. Eso se ve, porque le ve las patrullas. Se ha visto de la espátula. Los patrullas. 50% y 50% manteca Ok, está muy interesante ¿Tenéis una pregunta? Manteca, cacao, leche en polvo Leche en polvo y azúcar Obtenemos chocolate, ¿verdad? Gracias, pasa Voy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que lo sabía! ¡Oh Dios! ¡No! 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 Te encanta ese mover el cacao por ahí. ¿Te encanta el cacao? Me encanta el cacao. Solo el cacao. Pero solo queda un poco de calor. ¿Tú vas a Francisco ya? Sí, hace un poco. ¡No! Juan, en trabajo de hacer un verdadero chocolate. Eso no es un chocolate azul, eso es un rico, como digo, ¿no me gusta? ¡Guilidí, guilidí. ¡No! ¡Voy, vas a, va a, va a, va a te pente. ¿Qué es la técnica? Es la buena técnica que se convierte en el maestro chocolatier de Amazonas. ¿Qué es la técnica que se convierte en el maestro? ¿Qué es la técnica que se convierte en el maestro? La técnica que se convierte en el maestro.